El expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geller, falleció a los 93 años tras sufrir un quebranto de salud. Informaron sus familiares en la cuenta en Facebook de la biblioteca virtual que lleva el nombre del exmandatario y que siempre mencionó como su mayor legado. El expresidente tenía problemas de salud desde agosto de 2020, pero no se divulgaron las razones del fallecimiento. Dos semanas atrás, Bolaños había recibido la vacuna contra la COVID-19 Sputnik. Los familiares del exmandatario mostraron su interés en que las exequias se desarrollen de forma discreta en el municipio de Nindirí, a 21 kilómetros al sureste de Managua, debido a la pandemia. Bolaños fue crítico del actual gobernante Daniel Ortega. Durante el estallido de la crisis sociopolítica de 2018, Bolaños recomendó que renunciara a la presidencia y en 2020 criticó al exquerrillero sandinista por su gestión de la pandemia con la que no estaba de acuerdo. Como presidente se destacó en temas económicos. Al firmar el Tratado de Libre Comercio de Centro América con Estados Unidos, lograr el perdón del 80% de la deuda externa del país, cerrar con niveles de crecimiento económicos positivos, controlar la deuda estatal y dar estabilidad al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, cuyos problemas financieros bajo la administración de Ortega provocaron la crisis de 2018. En 2007, Bolaños se negó a recibir los cheques que le correspondían como diputado ante la Asamblea Nacional por ser expresidente.